estamos listos apagar la luz bueno la pago ahí ya tengo hasta esta pantalla con el peña y en fondo obviamente el chat para usarlo como lámpara es que pasa que esta luz es muy fuerte esta luz tiene que estar más lejos porque mi habitación es muy chica no 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 alcanzó a ponerles sigamos ok capítulo 1 un ex empleado de playtime corporation finalmente retornaste a la manufacturía años después después de que todo el mundo desapareció vamos a ver qué qué onda con este bicho en este vídeo de pop y no no he visto nada 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 y en este william afton porque es morado amigo her name is poppy and she is the first truly intelligent doll in the world a little girl can talk to her poppy gives her answers she is the first doll actually able to have a conversation with a child hard to believe just watch a ver a berry ok ah ya se llama poppy pensé que era el azul ahora las chicas ustedes tuvieran ustedes tuvieran una muñeca así les gustaría tener una muñeca así obviamente cuando sé cuando eran niñas no más menor o sea menos de 10 años con el en el enero de la nación pero la que me dice como que no podemos vale entonces la muñeca esa se llama poppy pensé que era el bicho azul aunque todo el mundo piensa que le está desapareció hace 10 años atrás nosotros estamos aquí todavía encuentran las flores dice o el hoy la pc y mereación defecto llegó le voy a subir el volumen a ustedes igual le voy a subir el volumen ustedes no se libran que creen que yo solamente ya sufrí en la nana les hubo el volumen a ustedes igual no puedo pegarnos de la entrada imagino no fue el con donde tengo que ir ahora o no me hice tengo una guía un tutorial no sé creo que lo tengo muy fuerte ahora lo creo que lo tengo muy fuerte Yo soy de estar con la luz apagada todo el rato, ¿Quién es esta Baby? Ah no esta es Poppy, ¿No? Poppy quiere jugar Pues la clave Que me va a dar una clave o algo, no sé Hola, mi nombre es Leif Pierre y soy el head de innovación aquí en la fábrica de juegos de juego. Si ves esto, entonces estás arrastrando. Sí, jugamos este pequeño tapón en loop cuando cerramos la fábrica por el día. Así que, traspasador, solo para que seas consciente, mientras que nos abrimos principalmente en nuestras herramientas de calidad alta y excelente cuidados, también nos abrimos en nuestra seguridad. Por ejemplo, esta facility está llena de tránsitos de tránsito escondidos, que, una vez cerrada, se encargará las alarmas de la fábrica y contactar directamente a las autoridades. Y eso es uno de los aspectos más tantes de nuestro sistema de seguridad. No spoilers. Así que, tienes mi alerta. No es demasiado tarde para volverse. Solo espero que estés seguro de que lo que estás haciendo sea valiente. Ok, solamente me ha dicho que estoy jodido de que hay sensores de movimiento. Hay algo que suena ahí. Ah, que es un tren. Vale, vale, vale. ¿Cómo entro? Tendré que ver estos patrones de colores. Amarillo, celeste, rojo. Amarillo, celeste, rojo. ¿Cuál más? No hay más colores. El tren tiene los colores. Ah, a ver. Verde, rosa... ¿Cuántará el primer vagón? Verde, rosado, amarillo y rojo. Verde, rosado, amarillo y rojo. Ah, está bien, está bien. Ok, esto es solo para el staff, ¿no? ¿Qué son estas cosas? Ah, mira, este es para poner otra cinta. Pero ya no tengo... A ver, lo usé, ¿no? Sí, ya lo usé. Ok, ok. Aquí está. A ver qué nos dice. Ah, ¿qué es video esto? El otro tenía video igual. Uy, sí tenía video, ¿no? Y yo mirando abajo, ¿no? A ver. Abrochese las correas. Ah, vale, es por eso que tenemos estas manos, ¿no? Sostenga ambos cañones. Dale el gatillo para disparar. Vuelva a jalar para regresar. Manté apretado para sostener objetos. Solo úselo en objetos pequeños y manijas. No debe usarse en sus compañeros. What the f... Uy, le he sacado la cabeza, amigo. El cable es conductor para usarlo para conexiones. Ah, uy. Las frases de física, ¿eh? Eso le va a poner de forma responsable, gracias. Pues si demuestra... Que se puede sacar de la cabeza a un man con eso, pues es muy responsable, no va a ser, ¿no? Ok. Ah, pero solo tengo una mano. Ah, vale, vale, vale. Ay, 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 ay. Ah, sí es cierto. Ok, 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 ok. No lo había visto, ¿eh? No sé si. Chocá al aguachín ¿Lo podemos chocar o no lo podemos chocar? Se le dio una en la cara Esa cosa, no me fío de esta cosa O sea, si la portada del juego es esta cosa O sea, es por algo, ¿no? A ver, la única que puedo entrar por el momento Es esta, ¿no? Ah, bueno No, pues chida ¿Me encuentran aquí? Vale, aquí necesito la llave Ah, aquí no hay la llave Ah, vale, vale, vale ¿Me la prestas? Porfa Dale, guachín, dámela Cabrón, me asustó Gracias ¿Puedo cerrar? Ahí está Ok, otro de estos menes pero rosa ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que arreglar esto Amigo, no veo nada, ¿eh? Ustedes creo que ven mejor que yo Yo no estoy viendo nada Es la mano más inútil que he tenido, ¿eh? Mira Mira ¿Cómo que grabo? Creo que si ya lo acabo de tocar, amigo Ahí está Ahora ¿Ahora qué? Un puzzle, ¿no? Ah, ok Ya, a ver ¿Será aquí? Ah, vale Que llevo justo Oh, shit ¿Qué onda, Maru? Buenas Eh Oh, qué raro, ¿no? Oh, el muñeco que estaba ahí ya no está Oh, qué raro ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? No lo sé Mira, friend Haz un amigo Estos lo vieron, ¿no? ¿Qué hice? Escalear al infierno Y eso Qué gracioso está ¿Qué no voy a pasar por ahí, eh? Como Victor Co-co-co-co-co-co-co-co Oh, ya, sabia que algo iba a pasar Corre, 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 corre ¡Corre, corre, corre! ¿Qué era la puerta? Ahí está A lo mejor la abro Fijándome en los tuitos Che, ¿qué le pasó al muñeco este? ¿Por qué está todo azul aquí? ¿Hizo el kung o qué? ¿Hizo kung? Eh, mira otra cinta Como el bicho este se vino por aquí ¿Esto sirve? Ah, vale, vale Ahora tengo que encontrar del color rojo, color amarillo y verde Me doy cuenta que cuando aparecen estas manos es porque puedo usar, ¿no? Ah, mira, aquí está el amarillo Aquí están todos ¿Puedo agarrar? Me falta uno No, estoy escuchando otra cosa Muy bueno, vamos a colocarlo Vamos, este, este Esa es la mano que me falta Ya tenemos mano como dijo Maru, ya tenemos la otra mano Ya Ojo Ojo Ah, vale, es por aquí, ¿no? Vale, por ahí no puedo subir Ya por aquí Hola, me asusto Oh, qué raro peligro Qué raro que todo salga mal en un jovete Hola Aquí creo que debía ser de todo menos un amigo Un brazo creo, debía subir Si le van a caer en un rosado ¿Qué hice conmigo? ¿Tengo que subir para arriba? No, le voy a subir para arriba Ok, tengo que encontrar una cinta rosada Me iba a caer, ¿no? Bueno, me iba a caer Vale, otro circuito, ¿no? Vale, otro circuito, ¿no? Ah, no, 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 no Ya sé cuál es, ya sé cuál es Ándale, sí, hay otro faro Sí, 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 me acabo Ay, casi me caigo Me acabo de dar cuenta Ahí Oh, sí, parece navidad esta La canción esa A ver, se supone que esta cosa ya sirve No es una arma de espacio, claro Si es una máquina gigantesca No, ya sé Ah, ya te llevan la palanca A ver Juguetes para todos Ah, si es cierto, me observa, ¿no? Qué manche de su madre Un muñeco, un Michi ¿Qué es un Michi? Se quedó ahí Mío Voy a poner aquí Ahí está, sabía, ¿eh? Michi detectado Michi aceptado Ahí ya Aguantá un rato, amigo Aguantá Fuera Ché, pero ¿no podía escapar, amigo? Ah, por ahí Ah, por ahí No, ok, ok Ay, pero no, concha de su madre No Me está siguiendo No hay nada A mí me reperdi Ay, ok, ok, ok Es un laberinto eso Ok, ok Ya la entendí, ya la entendí Ay, más fácil esto Facilíっぱ este, por No me leía ni los tarroles al finales al Freddy Ok Ahí me aparece Ok, es por aquí, es por aquí Ok, sabía, sabía Sabía, sabía, sabía Oh, shit What? Pero, ¿por qué me trabé ahí? ¿No me dejó avanzar? ¿Está desenfocada la cámara? Aquí izquierda Aquí derecha No creo que es izquierda Me trabé ahí, no sé por qué Va a aparecer ahí Oh, shit No No Cabrón, casi Oh, no, no No Ya, ya, what the fuck ¿Por qué no avanzo? La verdad, se sacó la concha Y más bien Y más bien, voy a sacar a tiempo, amigo Uh Creo que Está chill nomás Ya, se amo Es que alguien deja grabada Unas cintas O unas llamadas Que en otro juego también hay cintas No sé si se acuerda No sé si se acuerda Ok, me dice No run Peligro Turn around Go back No stop Huevos A mí no me dices A mí no me dices qué hacer No creo que me aparezca El bicho Yo voy a seguir de largo Estos caminitos ya no me dan nada de miedo ¿Cómo te va a dar miedo una música? La TPP ¿Cuál será ese juego, no? ¡Boom! Va a salir algo ahorita Esta es la muñeca, ¿no? A ver Ah, es Poppy ¿Abriste mi jaula? Capítulo 1 Hasta ahí es suicio ¿Era Poppy? Así que Oye Está interesante Si está en beta Por así decirlo O alfa Está interesante O sea, llama la atención Poppy ya tiene la historia elaborada Solo que lo irán colocando Capítulo tras capítulo Acá vengan Como pasada